En conferencia de prensa el entrenador mexicano pero que presta sus servicios a la selección de Guatemala, Luis Fernando Tena le ha dejado un fuerte mensaje a la selección mexicana y a sus aficionados al recordarles que ya no son el gigante de la CONCACAF y que incluso eso ya ni existe en el fútbol actual. En su llegada a Mazatlán el estratega aseguró que ya no tiene esa idea en la mente de que la selección mexicana sea el equipo a vencer y que sigan siendo el gigante de la CONCACAF y es que desde hace tiempo el equipo mexicano no domine el fútbol de la zona lo que ha hecho que no sea considerado más en ese equipo invencible o al menos dominador de hace algunos años atrás especialmente con equipos centroamericanos. Estados Unidos y Canadá han crecido muchísimo yo creo que estamos al mismo nivel los tres equipos cada que juegan son partidos reñidos serios a veces gana uno a veces otro eso del gigante de CONCACAF desapareció desde hace tiempo hoy no hay un favorito absoluto comentó el estratega del cuadro guatemalteco así también destaca que Guatemala deberán aprovechar que ni Estados Unidos, Canadá y México estarán en las eliminatorias para lograr un boleto al mundial de 2026. Sabemos que los tres más fuertes no estarán en la eliminatoria y sabemos que la oportunidad se abre ahora y nosotros vamos a luchar por conseguir ese boleto. Guatemala nunca ha estado en una copa del mundo agregó. Por otro lado el flaco Tena considera que es una exageración que se le ponga ya ultimátum a Diego Kopka como el ganar la Liga de Naciones y la Copa Oro para poder seguir cree que no es la forma de medir su trabajo y menos si acaba de llegar. Es una exageración total que digan que si no gana va a salir si acaba de entrar hoy tienen que darle tiempo el proceso tiene que continuar eso lo único que hace es meter presión y poco ayuda sentenció. Gracias. 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 Gracias.